Con solo barro lo formo, en su creación perfecta, con sus dos manos un modelo, le dio la forma correcta, y así fue que la creación, llegó a su culminación, ha creado a un hombre y de compañera, una mujer, oh, una mujer, con solo barro lo formo, oh, el gran maestro de perfección, su obra pasmó, volvió su amor en nuestro, de noche agradeceré, y de día también lo haré, fue grandioso que con alza los barro los formo, oh, 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 aquel barro la vida, el alma, el amor le dio, un mundo entero le construyó, no hay temor que pasará, sé que él por mí vendrá, y así fue que la creación, llegó a su culminación, ha creado a un hombre, y de compañera, una mujer, oh, oh, una mujer, déjenme decirles, decirles que pasó, ha creado, ha creado una mujer, oh, 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 solo barro lo formo, oh, 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 oh